Soy el director rural del Centro Educativo Las Palmas. El Centro Educativo Las Palmas tiene 11 sedes activas en el momento. De las 11 sedes fueron seleccionadas 8. Bueno, lo más importante es que se logra impactar con esos proyectos el mejoramiento de la calidad. ¿Por qué? Porque un niño que tenga las herramientas necesarias, que tenga la infraestructura adecuada para ir al baño, para jugar en el patio salón, y llegar a su aula de clase y encontrarla totalmente en buenas condiciones. Eso impacta porque va a mejorar que quiera llegar a la escuela, que quiera llegar a su sede, que se apropie de su sede, que la cuide. Agradezco inmensamente a la Unión Europea porque a través del proyecto Más Capaz, Instituto Sinchi, lograron impactar en mis ocho escuelas y que hoy en día van las comunidades y observan que están en buen estado para el uso de esas comunidades escolares.